Los peloteros tienen muchos secunderos. A eso iba a juchizando. A eso iba a juchizando. Entre dos y tres. Es más, los peloteros, en su gran mayoría, andan ellos con el secundero ahí en su vehículo y una guagua atrás llena de secunderos, de ellos mismos también. No puedo hacer. Ah, pues rodeado. Sí, bailan para atrás y llegan a un sitio, rum, los dos vehículos. Se demonta el tipo, los secunderos adelante, uh, jefe, ya está reditado allá el mueble, uh, entran, pam, 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 y ya. Y los rodean, el tiempo en el medio, en el mueble arriba, el pelotero. ¿Pero de qué mueble? Estamos hablando de una discoteca. De una discoteca. Es que cuando reservan en las mesas, en el VIP, es mueble que hay, tipo lounge. Exactamente. Y la chulería es subirse arriba del mueble. Oh, qué cosa también. Sentarse en el espaldar del mueble. Exactamente. Eso es lo nuevo. Es más, los muebles de la discoteca ahora lo hacen cada que tú te sientes en el espaldar. Y los pies van donde tú te sientes. Oye, friki. Esto tiene que quedar alto. Temáticas del nuevo año, del nuevo milenio. Del nuevo milenio. A ver, temáticas de estos tiempos. Ahora hay que parar de arriba, mi amor. Óyeme bien. En el espaldar es que se sienta. Ahora las discotecas planifican sus asientos de cara a que el cliente se sienta en el espaldar. Incluyendo las chicas. O sea, que tienen que hacer un tapizado muy fuerte. Ah, claro. Por los tacos, sí. Porque es que se tiene que ver alto. No es lo mismo tú aquí abajo. Yo no es lo mismo. Hay que decirlo. El que está arriba es nada. Porque desde que ponme un disco, tú te parás ahí mismo. ¿Qué tenemos? Y yo era más alto. Sí. Vamos arriba. Sobresale por encima de todo el mundo. Sobresale. Y a ti para abajo. Por cierto, Jochi, hablando del pelotero, ¿tú sabes qué? ¿Para qué le sirve el segundero al pelotero? ¿Para qué? El segundero está pendiente de todas las redes sociales. Y va y le dice, mira, Albert Mena estaba acabándote, que tú te ponchaste tres veces. Ese muerto. Mira, se ponchó tres veces. Ya tú sabes, cuando él te venga a pedir una bola a autografiar, no le devora. El segundero. Sí, el segundero. Lo mantienen informado. Sí, porque aquí el pelotero dominicano coge cuerdas rápido. ¿Verdad? Sí, y más en la pelota invernal. Tienen pilas de segundero arriba de ellos. Yo, mira, porque tal periodista dijo tal cosa en tal programa. Ese promedio tuyo de bateo, que así tú no vas a conseguir contratos. Sí. Esto te tienes que poner para lo tuyo. Tú sabes, Ruy Raya es. Ruy Raya es. Si los dos lo destino con un batazo yo. Sí, sí. Si me gustaría que yo me toco esa demanda para mí. Sí, yo me toco más los pleitos para ellos. Tú me dejes eso a mí, ñonguino. Dame eso a mí. Yo lo voy a poner claro. Oye, ¿qué es lo que él dice? Oye, Pacheco, no fracases tú. Le hubo del batazo yo. No, pero Albert, deja eso así, Albert. No le pares, tranquilo. No, 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 que no puedo estar hablando mal de la gente mía. Yo me pecho. No, 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 Dios mío. Ah, pero el segundero tiene un fresco de la mente. Ah, el segundero. Internacional. Buenas. ¿De dónde me hablas? Nueva York. Venga, Nueva York. ¿Cómo está Nueva York? Dígame, señor. Está bueno, está muy bien. Oye, bueno, Pacheco. Pacheco está todo. Pacheco está todo el código. Perdón, que Pacheco se sabe todo el código, Dios mío. Oye, profesor, tenemos que tener los códigos claros. El segundero, el segundero, sabe que tiene que saberse todos los sitios. ¿Cómo todos los sitios? Claro, el segundero, que es el segundero de viajeros, tiene que conocer la capital entera. No puede, al momento del segundiante. No puedo contar cómo es eso. No puedo contar cómo es eso. ¿Están los clavos bacanos? No, porque tú no puedes llegar, por ejemplo, si yo llego, y Pacheco, el segundero mío, llegue yo, y yo preguntarle a Pacheco, ¿qué hay hoy? Yo no puedo decir, no sé, déjame ver. El segundero te hace el itinerario. No, 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 ¿qué está bueno hoy? ¿Qué tú quieres? ¿Bajo el mundo, término medio o nos vamos arriba? ¿Dónde le damos esto? Tú te lo sabes. Esa es la respuesta. No, estoy en salsa hoy. ¿Está en salsa hoy? Sí. Vamos a irnos para el águila. Sí. Espera, dame un segundo, yo te voy a poner claro. Correa. ¿Dónde está el comandante Gómez? Llonguito. El comandante Gómez, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está el piloto? El piloto. ¿Dónde? No, 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 mejor vete a poner el gato Peter, que está. ¿En ABB? En ABB. ABB. Sí, tienen todos los costos. ¿Cuál es un mueble? Voy con el tipo que yo voy a llorar. Señor, increíble, Dios mío. Señor, el segundero, profesor. El segundero de los peloteros aquí en el play, en el Giqueya. ¿Cómo que hace? Se le pega. ¿Pero el pelotero jugando? No, no, antes del juego. Tú sabes que ellos salen acá, le están correntes, chasis, vayan. Sí. Llegó la apoteósica. Sí, ya que llegó uno de los tickets. Ajá. ¿Cuántos tickets fue que usted dejó? 20. Llegó lo insaciable. ¿Pero no son mujeres? Claro, ve yo. Son los códigos. ¿Tienen los códigos? Los códigos. ¿Tienen el cuadrado? Y el tipo en la caja de bateo. El tipo. El pelotero. En la caja de bateo, en la práctica de bateo. Esos son jesús. Esos son jesús. Esos códigos yo no lo sabía. Entonces, Álvaro baja las escaleras, rauro y veloz, y se pega de la malla en esto. Entonces, le pregunto lo siguiente. Bueno. ¿Cuánto puedo gastar? Sí, porque tengo una muña del tipo. Sí. No pasé de tres mil. El pelotero te dice. Se lloran. Esos códigos yo no lo sabía. Se lloran, pero los códigos no lo preguntan. Dios mío. Hay otra internacional. Buenas. Buenas, buenas, ochenta. ¿De dónde me hablas? Desde Providence. Oye. Venga, Providence. Una segunda mala y fea. Te hicieron una segunda mala y fea. ¿Qué te pasó? Oye, ¿qué pasó? Yo había programado con el secundero la salida. Por ejemplo, para mañana. Mira, hasta la hora en mi casa, acabamos para el sitio. A él le digo, cuando le voy. Pero a la esposa le digo que iba para otro sitio. O sea, por ejemplo, al secundero tú le dijiste que tú ibas por un lado. Y a la esposa tú le dijiste que tú ibas para otro lado. Así fue. Cuando llegas por la mañana. Pula, no, vete rápido, vete rápido. Que tenemos que irnos por tal sitio. Y dice, ya, por tal sitio. Pero no es para este lado que tú vas. ¿Qué tú vas a hacer para mí? Ay, ya te voy. Me dañó la rueda. Me dañó el lío. Me hizo un lío, le hizo un lío. Guau. No, no, yo te digo a ti. Buena. ¿Aló? Ey. Correa. Dime, Correa. Me hizo dos horas, un tapón saliendo de la victoria. Dos horas buenas. Ay, mi madre. Ah, debiste irte en el motor como el vecino tuyo. No, te dije. El mismo mío. Dos cositas, Ochi. La mayoría de las orquestas de los 80 se separaron por los secundarios. ¿Cómo así? Explícame eso. Pegaba un bico y le decía, tú eres el hombre de tu orquesta. Ja, 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 ja. Esa es la orquesta. Ay, sí, ¿verdad? Sí, porque el segundero también, en verdad, el segundero. Tienes que independizar. Tú eres el tipo. Tú eres el tipo. Ya tú estás de tener tu orquesta. Sí. El segundero de los talentos. Correa, Ochi sin dinero de nadie. Con tu programa, con tu programa. Porque te vas a joder un día. A mi Ochi se ve cansado, se ve viejo. Con tu programa. A tu vida, no te lleves de joven. Ya se resolvió. Con tu programa. Qué difícil. Otra cosa, Ochi. El segundero de las compañías. ¿Cuál es el segundero de las compañías? Tú eres bueno de las compañías. Tú trabajas mucho, se trabaja. Y aparece uno que dice, tú debes tener tu empresa. Sí, es verdad. Tú no estás siendo rico. Tú no estás siendo rico. Con lo que tú sabes. Y las relaciones que tú tienes. Con lo que tú has hecho. Esto no tiene tu empresa. Y mira cómo tú andas. Es un carrito 2005. Mira el jefe tuyo, hasta con novia querida. Esta gente, a ti no te valoran. A ti no te valoran. A ti no te valoran. Es el segundero. Ay, ay, ay. El segundero del pelotero. Si tú dices asistente, se ofende. Si tú le dices. Porque los equipos asistente. Asistente tiene que ser. Se ofende. ¿Cuál es el segundero del pelotero? ¿Cuál? Yo ando en el pelotero. ¿Tú asistente? No, no, no. Yo ando con él. Yo ando con él. Yo ando con él. Porque asistente, es asalariado, es por debajo. Él dice, no, no. Yo ando con él. Porque los equipos asistente te dicen, ¿y él qué? No, este masajista. ¿Y este qué? No, este es el entrenador. ¿Y este qué? Este el físico. ¿Y este qué? Anda conmigo. Ay, yo ando con él. Dios mío. Adiós, por la cuidad de Dios mío. Bueno, tremendo tapón ahí en la calle. La gente disfrutando de este programa. El mismo golpe.